¡Adiós, amigas! Muy buenos días, tardes, noches. Soy Gustavo Adolfo Infante y me da mucho gusto poder platicar con un político diferente, un hombre distinto, alguien a quien tuve la oportunidad de conocer cuando era un niño y ahora verlo como importante y flamante senador de la República después de haber sido gobernador, diputado y él cuando tenía 12 años me decía, es que voy a ser gobernador de mi estado. Pues fue gobernador de su estado, Manuel Velasco. Gustavo Adolfo, un gusto recibirte aquí en tu casa. Como tú bien lo mencionas, tuve la oportunidad de conocerte desde niño. Mi hermana Fernanda trabajaba contigo en la radio y yo iba en ocasiones a recogerla y ahí tuve la oportunidad de conocerte, de platicar contigo y siempre te dije que mi mayor sueño y mi mayor aspiración era gobernar mi estado. Chiapas. Y así fue, tuve la oportunidad de ser gobernador de mi estado del 2012 al 2018. Tenía 32 años cuando fui gobernador de mi estado. Pero aparte, tu carrera política empezó antes, pero antes de ser político, pues fuiste un niño, fuiste hijo de alguien, hermano de alguien más, hubo pérdidas en tu familia. ¿Te parece si empezamos por Tuxtla Gutiérrez? Bueno, mi abuelo era doctor, el doctor Manuel Velasco Suárez, neurocirujano. Fundó el Instituto Nacional de Neurología. Incluso mi abuelo operó a Pedro Infante, el doctor Velasco Suárez. O sea, del cráneo, la placa. Y incluso Pedro Infante, en alguna ocasión, en agradecimiento, le llevó serenata a mi abuela Elvira, a la esposa de mi abuelo Manuel. ¡Qué belleza! Y él era un neurocirujano, un doctor muy destacado y fue también gobernador del estado de Chiapas. Y mi padre era también doctor, neurocirujano pediatra. Y él tenía, cuando, se enferma muy joven, a los 39 años se enferma. ¿De qué? De cáncer en el estómago. Dios. Y cuando se enferma tuvo la intención, iba a ser candidato a diputado federal en el 88. Y se muere de esta terrible enfermedad, recién cumplidos los 40 años. Fue muy duro para mi hermana y para mí. Y yo le pregunté a mi abuelo que cuál era la edad mínima para ser diputado. Y él me dijo que 21 años. Entonces yo le dije, yo a los 21 años voy a ser diputado. Y fui diputado a los 21 años. Oye, pero es una pérdida irreparable la de un padre. Sí. Porque mi papá también murió de cáncer. Entonces, ¿qué edad tenías tú cuando tu papá murió? Yo tenía 7 años. Y es algo que te duele toda la vida. Hasta la fecha, a pesar de que ya pasaron muchos años, cada que recuerdo ese momento me duele. Y pues sí, te cuesta mucho trabajo asimilarlo. Porque cuando vas en la escuela, yo recuerdo cuando iba en la escuela y los días del padre, que hay el desayuno del día del padre, pues yo me quedaba en el salón de clases. Y te preguntas, pues, ¿por qué se murió mi papá? Y por qué mis compañeros sí tienen la oportunidad de estar ahorita con sus papás. Entonces yo procuro darle mucho tiempo a mis hijos, estar cerca de mis hijos. Lo que más valoran tus hijos es que un padre les dedique tiempo. Más que les des un regalo, una cosa que les llame la atención de momento. Lo que más valoran es que les des tiempo a tus hijos. Y yo procuro estar siempre muy cerca de mis hijos. Y pues sí, la muerte de mi padre marcó mi vida. Claro. La de mi hermana y la de mi mamá. Mi mamá queda viuda muy joven. Y le echa ganas para salir adelante en la vida. Oye, ¿y dónde estudias tú? ¿En Chiapas o en México? Mira, yo estudio aquí con los legionarios de Cristo. ¿En la Ciudad de México? En el Instituto Irlandés. Con los legionarios de Cristo. Sí, sí, sí. Y posteriormente soy abogado por la Universidad Humanitas. Ok. Y luego ya fui... Bueno, pero empiezo mi carrera política muy joven. Prácticamente desde los 20 años empiezo a hacer política. Y a los 21 años fui electo diputado local por mi estado. A los 23 fui diputado federal. A los 26 competí para ser senador de la República y gané la elección. Y fui el senador más joven en la historia de México. ¿A los 26 años? A los 26 años, sí. Hasta la fecha soy el senador más joven que ha habido en la historia de México en ganar una elección. Y a los 32 años gano la elección a la gobernatura. Oye, ¿y siempre verde? Sí. ¿Siempre el partido verde? Siempre. En alianzas, pero siempre con el verde. ¿Y cómo entras al partido verde? Digo, a lo mejor si yo fuera político y diría, pues bueno, está ahorita Morena, el PRI, el PAN, PRD, el verde, Movimiento Ciudadano. Y en aquel entonces había otros partidos. ¿Pero por qué elegiste verde? Porque el verde se abrió en ese momento a espacios a los jóvenes, pues yo era muy joven. Y quiero decirte que cuando competí para diputado local, en la elección anterior a la que yo competí, el verde no había alcanzado el registro en mi estado, en Chiapas. No había llegado ni al 1%. Y así fuimos creciendo. Gano la diputación local en el 2001. Y 10 años después, el verde se convirtió en la primera fuerza política en Chiapas, ya que yo en ese momento cuando competí para gobernador, gano con el 70% de los votos. Soy el gobernador más votado en la historia de Chiapas, con 1.350.000 votos. Oye, Manuel, conocer Chiapas es un estado, como tu padre, verde. O sea, llega el momento en que duele el ojo de tanto verde que ve uno ahí en Chiapas. Qué maravilla la vegetación, la atmósfera, el clima, pero también qué fuerte la pobreza que hay ahí en Chiapas. Es un estado hermoso, que tiene una gran riqueza natural, cultural, tiene historia, tiene tradiciones. Sin duda, tiene grandes bellezas naturales. Aquí está el Cañón del Sumidero. Aquí lo contemplo. Qué maravilla. Es realmente una gran belleza poder estar en el Cañón del Sumidero. Las cascadas de Agua Azul, las lagunas de Montebello, ir a Bonampaca, Yaxchilán, a las ruinas. Todo lo conocí. Ir a Palenque, ir a San Cristóbal, una ciudad colonial con mucha historia. ¿Ahí te casaste? Ahí me casé. Ahí me casé con mi señora esposa. Me casé en la Catedral de San Cristóbal de las Casas. Oye, se veía preciosa la güera. Yo siempre le he dicho güera. Es hermosa. Yo siempre le he dicho güera a mi querida Anaí. Y fíjate que a mí en Chiapas siempre me han dicho güero. Yo sé. Yo he estado ahí cuando te dicen, tírale güero cuando tienes pena. Te decís ese tipo de cosas. Incluso cuando competí en la elección a gobernador, aparecía mi nombre, Manuel Velasco Coello, y abajo decía el güero. Porque mucha gente me conocía por el apodo. Claro. Y pues por cercanía de que me decían el güero, el güero. Y bueno, mi señora es hermosa y el día de la boda se veía espectacularmente guapa. Nos casamos en la Catedral de San Cristóbal de las Casas con el cardenal, don Felipe Arizmenti. Él nos casó, que ahorita está en el Vaticano. Oye, amigo. Somos católicos los dos. Anaí y yo somos católicos. ¿Y devotos de la Virgen? Sí, soy de la Virgen de Guadalupe y soy muy del voto también de San Judas Tadeo, del Santo San José. San Judas Tadeo es el santo para las causas difíciles. Claro, complicadas, difíciles. Siempre me encomiendo a Dios. Soy una persona religiosa. Soy practicante. Creo en la familia. Creo en los valores de la familia. Y he logrado, junto con mi esposa, tener una hermosa familia con mis dos hijos, que son nuestra mayor bendición. ¿Es Manuelito? Y Emiliano. Y Emiliano. Manuel tiene seis años y Emiliano tres años. Oye, pero Anaí, la estrella de la televisión, de la música y el joven político, ¿dónde se conocen? Porque está demasiado bonita la historia, ¿no? Pues mira, ella estaba en ese momento trabajando en la novela Dos Hogares. Ok. Ella era la protagonista de la novela y venía de muchos éxitos, tanto con el grupo RBD como solista. Y la conozco por un amigo en común. Y pues la verdad, pues desde el primer momento que la vi caí muerto, me impactó su belleza, su carisma. Es una mujer de un gran corazón, siempre con un gran carisma. Y empezamos siendo amigos y pues ya nos fuimos agarrando cariño. Pero tú con las intenciones de andar con ella, ¿no? Me supongo. Bueno, en un inicio no. Cuando nos presentan, no nos presentaron para... Pues nos presentó un amigo en común que era amigo de ella. Ajá. Y bueno, empezamos a platicar y yo creo que desde el primer momento tuvimos mucha conexión. Y bueno, ella estaba en su trabajo, yo estaba muy metido en mi tierra. Yo creo que sí hubo un tiempo que no nos vimos, pero pues gracias a Dios estamos juntos. Soy un bendecido de tener la mujer que tengo. Manuel, ¿cuánto tiempo fueron novios antes de que le pidieras a Anaí, cásate con mi hijo? Bueno, empezamos siendo novios a mediados del 2012, un poco antes. Y le di el anillo en el 2014. O sea, estuvieron dos años. Dos años aproximadamente. ¿Dónde le dices el anillo? Se lo di en Palenque. Es un lugar mágico. En las ruinas. Maravilloso. Sí. Se lo di en Palenque. Y hubo ahí el equinoccio de algo, entre el sol de una manera especial, ¿no? Pues hay una energía y pues es la tierra de los dioses mayas, Palenque tiene una cultura milenaria. Y es muy simbólico. Y era muy simbólico tanto para ella como para mí. Pero, pues, se lo iba a dar un día antes, pero nos agarró una lluvia y una tormenta durísima. Yo le decía, no, es que tengo que llegar a Palenque porque tengo una reunión de trabajo. Y me decía, bueno, pero pues no podemos llegar. Y al día siguiente ya pudimos llegar y ya le di el anillo. Oye, Manuel, ¿y es el único anillo que has dado en tu vida? El único. Porque a lo mejor pudiste haber tenido otras novias a las cuales... No, evidentemente tuve otras novias en mi vida, pero nunca les di anillo. Ni estuve comprometido a casarme, ni mucho menos. Tuve novias, pero nunca llegué a formalizar un compromiso para dar un anillo, ni mucho menos. Oye, y cuando Anaí era la primera dama de Chiapas, así se dice, ¿no? Primera dama de Chiapas. Sí, claro. Esposa del presidente. Del gobernador. Perdón, del gobernador. Pero espero que tengas voz de profeta. Ojalá, 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 Manuel. Cuando era la esposa del gobernador. ¿No era como separar a Anaí de todo su mundo para que estuviera en el tuyo? No, mira, la verdad es que siempre hemos sido muy respetuosos, tanto del... Yo soy muy respetuoso de la profesión de ella y ella es muy respetuoso de mi profesión. Y siempre nos apoyamos mutuamente. Ahorita, por ejemplo, ella está emprendiendo este nuevo proyecto con sus compañeras y compañeros de RBD. Y yo la he empujado, si es lo que... Ella tiene mucha ilusión, está muy contenta, está cantando fenomenal, bailando. Realmente va a ser sorprendente. ¿Estás enamoradísimo, Manuel Velasco? Yo soy una persona que estoy convencido que tú debes de admirar y de amar profundamente a tu mujer. Y yo sí amo profundamente a mi señora. A tu señora en la vida no medio la quieres, o la quieres o no la quieres. Sí, sí, sí. Oye, Manuel, a ver, ¿se casan en el dos mil qué? ¿Quince? Quince. En el dos mil quince estamos en el dos mil veintitrés. Han pasado ocho años. ¿Han sido los mejores ocho años de tu vida? Sí, claro. Porque he formado mi familia. En estos ocho años han nacido mis hijos. Y yo que soy un hombre que cree en la familia, sin duda alguna es la columna vertebral de mi vida. Oye, ¿y los embarazos de Anaí cómo fueron? Bueno, fueron embarazos muy cuidados. Ella es una persona muy disciplinada en su vida en general. Se ve la cinturita que... No, es muy disciplinada en el trabajo, es muy disciplinada en su persona, es muy disciplinada en la familia. Y el embarazo, evidentemente, ella se cuidó mucho y gracias a Dios fueron embarazos que no tuvieron complicaciones. Manuel, mi hijo, nació en Chiapas, porque en ese momento estaba yo en el gobierno. Y muy bien, la verdad. Y los dos están creciendo muy bien, son niños muy sanos, que están creciendo con mucho amor de sus padres, de sus familias, son amigueros. Sus abuelas y su abuelo se desviven por ellos, igual que sus tías, sus primos, y son maravillosos. ¿Y los niños saben a qué se dedican papá y mamá? Yo con Anaí me supongo que ahora en los ensayos se han de haber quedado boquiabiertos, y ahora que empiecen los shows se van a quedar más boquiabiertos. Fíjate que están muy entusiasmados. Y ahorita, precisamente en estos momentos, están con su mamá, están en los ensayos. Y decirte que incluso han participado, porque van a los ensayos y van aprendiendo y viendo las coreografías, agarran el micrófono. Y es una etapa que también para ellos es muy positiva, que vean que su mamá es un orgullo de la familia. Oye, ¿y qué opinan de que su papá es político? ¿Me acompaña? ¿Sabía? Bueno, sí, me acompañaron los dos el día que me registré como aspirante, me acompañó Emiliano y Manuel, me echaron porras, me dieron apoyo, y yo les agradezco siempre que estén conmigo. Oye, Manuel, tú has pasado etapas, por ejemplo, últimamente dos presidentes de la República, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador. Y tú como político de alto nivel, como gobernador y ahora como senador de la República, pues tienes que tener contacto con los presidentes de la República. ¿Cómo es la relación de un Manuel Velasco con los señores presidentes de la República? Bien, yo siempre procuro tener diálogo con todos y más con un presidente de México cuando me da la oportunidad de tenerla, ya que de ellos despende el destino de nuestro país. Y en el caso específico, cuando estaba yo de gobernador de mi estado, era muy importante la relación que tuvieras con el presidente. Y en el caso del licenciado Andrés Manuel también hay una relación cercana, ya que mi abuelo, Fernando, tuvo una relación de amistad con él de muchos años. Y cuando a él lo desaforaron, cuando fue jefe de gobierno, yo era diputado federal. Y me acuerdo porque fue el día de mi cumpleaños, muy bien la fecha, el 7 de abril del 2005. Yo era diputado federal y yo voté en contra del desafuero. ¿Tú votaste a que no lo desaforaban? A que no lo desaforaban, porque era una injusticia. Entonces, evidentemente han habido momentos políticos donde no hemos coincidido y en otros que sí, pero eso no nos hace que seamos enemigos. En la vida hay que evitar la polarización. Y yo soy una persona que cree que a nuestro país le conviene una política de menos pleitos y de más acuerdos. Que busquemos más los puntos de coincidencia que los puntos de divergencia. Incluso yo lo he dicho abiertamente. Yo estoy a favor de los gobiernos de coalición, que se legisle a favor de los gobiernos de coalición. Cuando yo gané la elección en mi estado, que la gané con el 70%, invité a trabajar al que había competido por el PAN al Senado, por la alcaldía, por el PRD, para tratar de tener una mayor inclusión, que eran gentes que no me habían acompañado en mi candidatura, en los partidos que yo representaba. Oye, ¿y cómo quedaste como gobernador? Porque, digo, te lo tengo que preguntar con mucho respeto, pero yo veo un montón de gobernadores en el bote, ¿no? De gobernadores un montón en el bote, por algo ha de ser. Y lo que yo entiendo, Manuel Velasco, absolutamente clean, limpio. Bueno, siempre que dejas el gobierno, debes de ser, guardar un cierto respeto con el nuevo gobernante. Sin embargo, ahorita que tengo la oportunidad de recorrer el país como aspirante a la presidencia de la República, he recorrido los 32 estados del país y he tenido la oportunidad de ir a mi estado. Y pues yo les agradezco mucho porque, la verdad, me han recibido con afecto y cariño. ¡Qué padre! Muchas personas. Claro, pues uno no es monedita de oro y hay de todo, ¿no? Hay gente que te quiere y que no te quiere. Si no hubiera detractores y haters... Y yo soy respetuoso de la gente, pues que no coincide con uno, ¿no? Tampoco en la vida hay que tener rencores, ni mucho menos. Si no, hay que ver siempre para adelante. Manuel Velasco, ahorita por la coalición de Morena, corréjeme si digo... Morena, Verde y Partido del Trabajo. Morena, Verde y Partido del Trabajo. Hay cinco personas que pueden... Seis. ¿Seis? Sí, está la doctora Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum. El licenciado Marcelo Ebrard. Dos. El licenciado Adán Augusto. Tres. Ricardo Monreal. Cuatro. Y Gerardo Fernández Noroña. Cinco y tú seis. Y tu amigo. Muchas gracias. ¿Qué te hace la gente que nos está viendo? ¿Por qué tendría que darle su voto a Manuel Velasco? Mira, yo te lo digo con claridad. Yo decidí participar porque yo estoy convencido que el proyecto que yo estoy planteando es mejor que el que están planteando tanto Marcelo, Claudia, Adán, Ricardo o Gerardo. El proyecto que nosotros estamos planteando es que somos los únicos que hemos planteado una agenda verde. La importancia del cuidado de los recursos naturales en la vida de los seres humanos debe ser de la mayor prioridad. Basado en una agenda verde en la conservación de los recursos naturales, en la educación ambiental, en el combate a la contaminación, en el cuidado del agua. Soy el único que he planteado abiertamente que se legisle por los gobiernos de coalición para tener gobiernos más incluyentes, que podamos tener gobiernos de unidad nacional, en donde busquemos más los puntos de coincidencia y trabajemos en un solo objetivo en común, que le vaya mejor a nuestro país. Tengo mucha claridad en un tema sensible para los mexicanos como es la seguridad. Yo cuando fui gobernador de mi estado implementé el mando único y la seguridad debe partir de la coordinación para que no existan esfuerzos aislados entre las policías municipales, estatales y federal. Y de esa manera mantuve de acuerdo, no lo digo yo, de acuerdo a la encuesta nacional de victimización que publica el Inegi como uno de los estados más seguros del país del 2012 al 2018. Mando único. Aplicar políticas de prevención, por supuesto, y capacitar más preparación y equipamiento para nuestros policías y mejores salarios. Estoy impulsando un proyecto de renovación generacional. Soy el más joven de los aspirantes. No, pero lejos de todos los demás, ¿no? Bueno, pues soy el único menor de 60. Pero bueno, no importa. ¿Qué edad es 43? 43. Pero más allá de la edad, yo estoy un convencido de que se le debe dar más espacios de participación a los jóvenes. Que los jóvenes deben de ocupar más espacios de decisión y que no sean los mismos de siempre los que nos representen. Ok. Y estoy convencido, soy un impulsor de las mujeres, de la claridad que tengo de cómo combatir los feminicidios y sobre todo de trabajar a favor de los derechos de las mujeres. En mi estado creamos la Fiscalía de la Mujer. Debe de haber una Fiscalía de la Mujer a nivel nacional que atienda los derechos de las mujeres, que atienda las denuncias que se cometen en contra de las mujeres y se aplique la ley para que no exista impunidad. De apoyar a las madres solteras de manera económica mensual, porque así lo hice como gobernador en esta lucha que tienen de ser padre y madre a la vez. De apoyar a las jefas de familia. Estoy planteando también la titulación gratuita universal para los jóvenes universitarios. Cuando fui gobernador de mi estado, a los jóvenes universitarios que sacaban 8 de promedio o más, le otorgábamos la titulación gratuita, sin importar si se graduaba de una universidad pública o de una universidad privada. México tiene una gran oportunidad, Gustavo Adolfo, de atraer ahorita mayor inversión extranjera. Como tú sabes, la tensión que ha venido, la situación geopolítica entre Asia, China y Estados Unidos, desde el gobierno de Trump se ha intensificado con el gobierno de Biden y desde la pandemia hemos visto que muchas empresas, fábricas que estaban en China se están viniendo a nuestro país y es una oportunidad histórica de atraer muchísima inversión a nuestro país. Por tres razones, porque México tiene más ingenieros per cápita que Estados Unidos, porque tenemos la mejor ubicación geográfica, somos el país que es vecino del país de mayor consumo que es Estados Unidos, tenemos los tratados de libre comercio con Estados Unidos, Canadá, Europa y por eso es importante también promover a que tengamos más jóvenes profesionistas. Ok. Entonces yo tengo muy claro el planteamiento que tenemos nosotros en materia ambiental, en materia de seguridad, en materia de apoyos sociales, estamos planteando sí seguir con los programas de bienestar que existen actualmente, que ya están en la constitución, como es la pensión a los adultos mayores, las becas a los jóvenes y los apoyos a las personas con discapacidad, pero elevarlos al siguiente nivel con la titulación gratuita universal a los jóvenes universitarios. Con el apoyo a las madres solteras y a las jefas de familia, apoyo a los pescadores en la época de veda, apoyo a los productores del campo a comercializar sus productos. México es una gran marca ante el mundo, debemos difundirla, promoverla a nivel mundial para atraer más turismo, pero también a través de esa marca ayudar a los productores del campo a comercializar sus productos para que no sean los intermediarios, los coyotes, los que se beneficien del trabajo de los productores. Entonces, estoy convencido de que represento el mejor proyecto, Gustavo Adolfo. Me falta tiempo ahorita para seguir recorriendo el país, porque evidentemente hay quienes ya llevaban una campaña de muchos años de posicionamiento, y yo estoy en este proceso de que se dé a conocer cuál es el proyecto, cuál es la visión del país que estoy planteando para los mexicanos. Oye, Manuel, ¿y hay piso parejo? Porque he escuchado, digo, no estoy ni en el gobierno ni nada, que hay consentidos y consentidas, ¿no?, de la presidencia de la República. ¿Hay piso parejo? Mira, cuando nosotros nos registramos, nosotros firmamos ciertos compromisos y estamos nosotros obligados a respetar los compromisos que nosotros firmamos en el momento que nos registramos, todos firmamos los mismos compromisos. Ahora, si existe alguna queja, están los órganos electorales correspondientes para plantearlas. Entonces, ahí es donde se deben de hacer las denuncias. En el caso particular, yo te puedo decir que yo estoy más enfocado en los planteamientos hacia adelante y he hecho llamado a mis compañeras y compañeros a que privilegiemos la unidad, que entendamos que ahorita lo más importante es plantearle a los ciudadanos cuál es el proyecto que nosotros representamos para que existan los contrastes que la ciudadanía tiene que hacer y la valoración de quién es quien representa la mejor opción. Y si existen quejas, pues están los órganos pertinentes para que se realicen las quejas. Pero tú no tienes ninguna queja. En este momento no. Oye, Manuel Velasco, ahora, yo te preguntaría, vamos a suponer, porque creo que el 6 de septiembre es día cuando se sabe quién va a quedar, ¿no? Sí, es correcto. Si no quedas tú, ¿por quién votarías de los otros cinco? No, yo estoy concentrado ahorita en ganar. Siempre hay que tener una mentalidad ganadora. En esta vida solamente no gana el que no lo intenta, Gustavo Adolfo. De acuerdo. Y la vida es de retos y hay que enfrentar los retos con carácter, con firmeza, con determinación. Yo estoy concentrado en ganar. Si sucede cualquier otra cosa, si me das la oportunidad, platicamos después del 6 de septiembre. ¿Tú eres el 6 de tus cinco colegas? Sí, son gente muy valiosa. El licenciado Ebrá tiene una amplia trayectoria y fue muy importante en la pandemia, en la gestión de las vacunas. Correcto. La doctora Claudia Sheinbaum es una ambientalista reconocida que incluso ha estado en el panel de la ONU. Ok. El licenciado Adán Augusto es un amigo personal de muchos años. Somos casi vecinos. Bueno, somos vecinos. Es tabasqueño y chapáneco, ¿no? Es chiapasqueño, porque aparte mi abuela es de Tabasco, mi abuela materna. Y es un político conciliador de diálogo. El doctor Ricardo Monreal para mí es uno de los políticos más completos que tiene este país. De acuerdo. El diputado Gerardo Fernández Noroña es un luchador desde hace muchos años que ha estado en la izquierda acompañando al licenciado Andrés Manuel. Entonces yo tengo respeto por todos. Yo estoy concentrado en lo mío y no estoy concentrado en ellos. Oye, ¿y qué opinas de opinión nomás de los que dicen que van a ser de los de enfrente? Por ejemplo, la señora Xochitl Galvez. Pues que qué bueno que así es la democracia y es para que haya competencia y evidentemente ellos representan un proyecto distinto al que nosotros representamos. Y para eso hay que contrastar, debatir y que la ciudadanía decida. Oye, querido Manuel, la fábrica ya la cerraste. ¿Cómo? La fábrica de bebés. Ah. Tiene uno sed y otro tiene tres. Pues a lo mejor, no sé, quizá el año que entra podría haber otro bebé, ¿no? Pues es siempre, si Dios quiere y si mi señora quiere. ¿Tú sí quieres? Es una decisión que tendríamos que platicar en su momento ella y yo. Pues estaría padrísimo, ¿no? Pues ya lo platicaré con ella. Sí, pero un hijo es una bendición. ¿Y tienes dos bendiciones? Un hijo es una bendición siempre. Oye, ¿y a quién se parecen los nenes? Yo creo que tienen de los dos, ¿no? Tanto Manuel como Emiliano tienen facciones de su mamá como de su papá. Güeros los dos, de ojos claros. Bueno, pues, o sea, no hay otra forma de estar. Palominos. Manuel, te quiero presentar a un numerólogo. No me atrevería a traer a alguien aquí a tu casa si fuera un farsante, si fuera alguien que, pues, no sé, es un cuate que a través de la numerología es muy acertado. ¿Y tú lo conoces hace tiempo? Yo lo conozco, trabaja en mis programas tanto de televisión como de redes sociales y es un buenazo. No, pues, bienvenido y muchas gracias por traerlo. Sí, muchas gracias. Adelante, por favor. Señor, un placer. Alejandro, bienvenido. Muchas gracias. Pues, vamos a analizar su fecha de nacimiento y su nombre. Y, bueno, aquí tenemos 7 de abril de 1980, marcado por el número 7. Usted está marcado por la disciplina. Entonces, todo, usted es ejemplo de lo que propone, de lo que quiere hacer. Tiene el don del mando, que eso es un don, hay que saber mandar. Lo sabe hacer con humildad. La gente que lo rodea lo aprecia. Se gana el aprecio, la lealtad de las personas, la amistad y el amor también de su círculo familiar. Y es el líder. Tiene una sensibilidad muy grande. No es que la esconda, pero usted empatiza muy bien, sobre todo con el sexo femenino. La comprende, entiende las necesidades y tiene esta dualidad que le abre todas las puertas. Eso es muy bueno. En el número 7, usted arrastra la herencia paterna. La presencia de la herencia de los hombres de su familia, que son disciplina. Y el número 11, no sé qué tanto se le aparezca, pero representa a sus ancestros del lado paterno. El número 4, el lado materno, que hay una gran influencia también de matriarcado. Y esto es lo que lo vuelve con este grado de sensibilidad. Marcado por el número 2 y por el número 11. Bueno, aquí tenemos el poder. Digamos que desde niño usted fue como un adulto pequeño. Comportamientos de adulto, anhelos de adulto y el poder y el éxito están marcados en el número 8. O sea que la victoria que usted va a tener va a ser tal vez posterior, pero usted no debe de alejarse de esto porque está marcado aquí un gran logro. Lo que usted va a dejar en cuestión de historia y de trayectoria. O sea, usted lejos de querer ocupar un lugar a lo mejor en el país, quiere ocupar un lugar en la historia. Eso es ambición, pero es una ambición honesta. Quiere usted dejar una huella para que se le recuerde y pues eso sí lo va a lograr. Y yo creo que es lo más valioso. Así que pues aquí parte de la personalidad dominado por la letra M. Así que en sus descendientes habrá uno que se vaya a recorrer el mundo muy independiente ya desde ahorita. Entonces hay que alentarlo. Otro tal vez es más dependiente a su lado materno, pero en los dos viene la realización que usted está esperando. Traen muy marcado el lado paterno. Muchas gracias, Alejandro. No, al contrario. Sus números, el 7, el 3, el 6. Así que esperemos buenas noticias con los múltiplos de 3. Muchas gracias, Alejandro. Gracias a usted. Muy agradecido. Manuel, espero que el 6 de septiembre pueda hacerte una llamada y felicitarte. Muchas gracias. Con tu candidatura de Morena, Verde y ¿qué otro partido? Partido del Trabajo. Y Partido del Trabajo a la presidencia. Muchas gracias. Gracias. Y te agradezco siempre que eres una persona abierta a escuchar, a dialogar y que hoy puedas estar aquí en tu casa y que podamos tener esta plática y que para mí me llena de emoción porque te conozco desde niño. Imagínate, te conozco hace 30 años. Sí, señor. Bueno, hace 30 años. Así es. Oye, ¿eres rebelde? Sí, claro. Sí, soy fan del grupo rebelde. Yo también. Y la canción que más me gusta es la de Sálvame. Bueno, la canta la güera. Bueno, la canta la ahí pues. Oye, y en esta gira, ¿no es una gira muy ambiciosa la que está empezando RBD? Es la más importante de América Latina. Es una gira ambiciosísima. Han vendido cerca de 2 millones de boletos. ¿Estás asociado tú? No, no, no. Por supuesto que no. No, no tengo nada que ver. Tú nomás a la política. No, no, yo no tengo nada que ver. Yo nada más le aplaudo y le echo porras a mi señora y le deseo el mayor de los éxitos. Y cargo a los niños en el show. Pero ahí sí como la canción de Shakira la que factura es ella. Qué bueno. Gracias Manuel, me las comí mal.